gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a la escuela de la magia un saludo así súper especial para todo el mundo mitad de semana llueve turísimo en algunos lugares de la ciudad de bogotá muchísimo 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 frío se percibe y se siente a esta hora pues hay que estar bien abrigados esta noche a dormir con calcetines y a dormir con pijama buena ronchis cualquiera de esas opciones sirve y si no hay con quién a roncharse pues con la almohada pero va a ser muchísimo frío hacia la madrugada así que pilas a todo el mundo un saludo para toda la gente linda y bueno les cuento que mañana 12 de enero jueves 12 de enero es el único día que tenemos y parte del viernes 13 para utilizar el ritual mágico del cierre de uno de los peores meses que ha tenido el mundo no me va a poner en el plan de hacer un recuento de todo lo que pasó en este mes del 13 de diciembre al 13 de enero pero en toda la historia la humanidad ha sido uno de los meses más sangrientos más caóticos y más terribles explosiones ataques suicidios violencia de cantidad de cosas que pasaron pues si el avión que se cae en los embajadores que matan bueno una cantidad de cosas amigo mío si usted quiere empezar muy bien el año entrante bueno este año si quiere empezar muy bien le recomiendo a toda la gente el ritual del viernes 13 con el cual se hace el cierre y viene con la poción mágica de albahaca morada los meses 13 que afortunadamente no volverán a pasar tan cerca y este año no es que haya muchos los días viernes y martes 13 forman una connotación o una coincidencia numérica que es muy compleja y siempre ha estado estigmatizada y marcada por lo negativo y aún todavía queda el día de mañana y el día viernes y nadie sabe qué puede pasar terremoto bueno alguna situación así el incendio un edificio la muerte de un político importante son muchas cosas y en la vida de cada ser humano pues igual ocurren esa serie de situaciones y más cuando tienen que ver con la vida con las personas que han vivido algún tipo de alteración en este mes pues es muy importante tener en cuenta esto viernes 13 mucha gente omar qué podemos hacer si no tenemos el ritual realmente no hay mucho que se pueda hacer a nivel del lugar a nivel de la casa se requieren de las cosas que se necesitan por eso la invitación mañana allá con doña francia y creo que alcanza todavía mañana en algunos estados y en algunos lugares y vi aquí en bogotá en cali en medellín para mis amigos igual no hay muchos así que la invitación va para toda la gente mañana a wicca a la escuela de la magia viernes 13 y la posición mágica de albahaca morada que tiene unas connotaciones mágicas supremamente especiales hay dos clases de albahaca albahaca verde y la albahaca morada la albahaca morada es un capricho de la naturaleza no tendría por qué existir ni debería existir pero según las leyendas antiguas las brujas para esconder un poder mágico sobre los tesoros la abundancia y la riqueza convencieron a las hadas que les dejaran transformar la albahaca verde en albahaca morada para que solamente se pudiera recosechar de noche cuando nadie la ve pues sí porque la albahaca morada se desaparece en la oscuridad y así empieza la historia la albahaca morada que tiene unos poderes increíbles la poción que estamos entregando con el ritual es exclusivamente para el trabajo para el dinero para la riqueza así que pilas a todo el mundo mañana en todas las sedes igual y más que el ritual del viernes 13 qué bueno sería que toda la gente tuviese la segunda moira la quesis que es la que entreteje los destinos amigo mío mire no se trata de creer en este tipo de cosas porque creer es muy fácil aquí no se trata de eso se trata de conocer un poquito cuando conocemos un poquito y nos damos cuenta que desde épocas antiguas se han utilizado estos elementos hasta se le hicieron templos a las moiras en diferentes lugares de roma conocidas como las parcas y en grecia como las hijas de zeus pues todo esto tiene una historia muy muy importante y uno tiene que pensar que si se llegó a unos extremos de crear una ciudadela completa en honor a las moiras que la respetaba todo el mundo y todo el mundo trataba de mejorar su destino su sino de tratar de encontrar una respuesta de una respuesta y buscar que helado se convirtiera en un celestino para buscar no que le hombre colabóreme ahí en hacerme un destino mejor en ayudarme a encontrar personas a unirme un poquito a otros destinos que me lleven lejos pues todo esto no es algo del capricho humano de la hora sino es una tradición que fue apagada durante muchísimos milenios y ahora renace con muchísima fuerza el oráculo se habla de los oráculos en todo el mundo se habla del destino en todo el mundo y empieza a sentirse un cambio en la gente que se da cuenta quien que realmente el único que maneja su destino es uno y una serie de energías pues así comienza todo esto a funcionar le recomiendo la segunda moira la quesis ritual del viernes 13 con el cual cerramos un ciclo y comenzamos otro hay que cerrarlo bien ya que tratar por todos los medios de manejar los estados emocionales manejar las cosas y algo que está pasando bien interesante estamos en una noche de luna llena supremamente rara por eso por eso estos días usted puede sentir que al tiempo de levantarse por la mañana cuando se despierta tiene un cansancio demasiado fuerte hay un hiper cansancio de igual forma puede tener hacia el final de semana episodios de narcosis tipo 1 a 2 de la tarde que usted cierra los ojos y empieza como a cabecear y siente una pesadez total y cuando llega la noche sí que peor a esta hora si no mire la prueba un botón a esta hora hay personas que me están escuchando tienen los ojos cerrados y estoy que me advermo y así así pasa estos días así que pilas con todo ello noche de luna llena final del invierno nos avanzamos en 15 días 16 días entramos al involg entramos al comienzo de la primavera final del invierno y bueno ahí empiezan las cosas a cambiar y empieza el mundo a cambiar también hay una cantidad de energías tenga cuidado si se aparece si algún tipo de sombras en su casa si hay malos olores si se rompe un espejo si se dañan las llaves de la casa las llaves de abrir las chapas si se dañan las llaves del agua si se tapa el sifón si se daña la fruta si se endurece el pan si se corta la leche si las llamas tienen colores diferentes y tenga cuidado si se encuentra con un marinero aunque usted no lo crea todo eso son señales las abuelas eran expertas cuando se encontraban con marineros en otros momentos es un buen encuentro pero cuando es durante esta época es un presagio es una despedida no pasan muchas cosas con ello hay que estar atentos con las señales comienza a actuar el mundo de la magia y este año que es tan complicado porque la gente empieza a competir por un empleo empieza a competir por el amor empieza todo el mundo tiene que luchar si tiene su pareja luche por su pareja pues imagínese una pareja es una ayuda del 50 por ciento para la vida de uno entonces uno tiene que luchar por su pareja siempre cuando la pareja valga la pena porque si la pareja es de esas parejas que son una carga un tormento una tortura una pesadilla envuelta y no eso es terrible se complica uno la vida y se daña la vida entonces pero si no tiene una buena pareja que es apoyo que esa amiga que es amigo que es colaborador que trabaja a la par que construye que busca alternativas que no se recuesta que no hay mentiras porque la mentira acaba con absolutamente todo la mentira es algo que no debe existir en una relación ni en ninguna parte mire lo que ha pasado con las mentiras de los medios de comunicación en eeuu y en muchos lugares del mundo pues generan unos caos totales el engaño eso se presta para muy malas interpretaciones y este año si va a ser el año de las mentiras de hecho ya comenzaron a mentiras en el ámbito político y empezaron las mentiras y las justificaciones lo que hemos hablado aquí en la radio muchas veces venga porque se murieron los pececitos porque mataron los pececitos de atlantis no es que no sé qué es que si sé cuándo es que cómo le explico cómo le digo fue que me pasó fue que sucedió simplemente eso no funciona entonces qué pasa durante esta época que mucha gente va a recurrir a luchar por lo que tiene y con qué va a recurrir pues con la magia de hecho ya ha empezado a recibir una cantidad de llamadas bien interesantes es que mi esposo está que se va porque conocí una vecina porque no sé qué porque si sé cuándo que hago mire que es que tengo este problema que hago pues amigo mío hay una cantidad de cosas que se tienen que manejar y se tienen que evaluar con muchísima sabiduría bien voy a dar paso a contestar unos correos bastante de sugestivos que me acaban de escribir gracias a la llamada de nuestra amiga esta mañana es de la ciudad nueva york la chica muy frentera que nos contaba su historia de su vida doble entonces pero dice el comentario que hable con su esposo y arreglen su situación y trate de vivir pues con lo que más le gusta algunas personas que rayan con la con lo dogmático con ese concepto bíblico pues consideran que este tipo de cosas no se deben decir primero que todo quiero pedir un favor a la gente que escuche este programa en lo se lo pido no me crea nada investigue lo segundo no soy creyente de ningún dios no creo en dios y lo he dicho públicamente muchas veces cuando una persona me dice venga es que usted porque no cree en dios ok en cual dios porque es que la gente quiere que uno crea en el dios que la gente cree y por qué pues si usted quiere creer en el dios pepinito crea en el dios pepinito si usted considera que el padre se usa es un dios y en él hay que creer pues entonces crea si usted considera que el dios de la biblia es el máximo dios pues créalo pero no puede imponer esa creencia a nadie ni podemos enmarcar la vida de todos los seres humanos sobre una creencia tenemos tanto derecho los que no como no consideramos esa existencia como quienes la considera por igual no trato de imponer la no existencia de dios ni mucho menos creo la inquietud del pensamiento es otra cosa distinta cuando una persona es libre en su piel hacia dentro de su piel esta persona no obedece a estereotipos sociales católicos religiosos impuestos por conceptos netamente morales por quienes no tienen derecho de esa moralidad entonces no podemos concebir que en unos apartes bíblicos que se maltrata tanto a la mujer y se denigra tanto a la mujer y se maltrata tanto a los seres humanos y se han creado las peores guerras gracias a ello se tenga derecho de hacer juicios a los seres humanos tampoco puedo concebir que una persona como muchos curas que no generalizan y digo que son todos pero los curas que se han visto envueltos en situaciones de pederastía y pedofilia pues no tienen derecho moral de hablar de ningún tipo de tema de la vida por favor son niños a los que han dañado a quienes les han dañado la vida niño de 7 años de 8 años una niña de 6 o sea considero que ese tipo de cosas no está bien cuando esta chica nos llama y abiertamente nos cuenta sus cuitas mucha gente se rompe las vestiduras como ya lo dice y algunas personas me llamaron pues bastante ofuscadas por mi respuesta que sigue siendo la misma dialogue con el esposo hable con el esposo si hay una serie de situaciones que han pasado y que generan que haya espacios y quedan espacios y vacíos pues esos espacios y vacíos tienen que llenarse con algo pero es su vida es su mundo es su deseo es algo que si le gusta hágalo que si es bueno o malo no es estrategia ocurre que la cultura occidental es muy la cultura occidental es muy dogmática váyase para la cultura indígena la cultura hindú en la india a ver cómo funciona o allá en la cultura árabe venga porque los árabes podían ser dueños de un harem podrían tener no sé abraham tenía como 20 esposas y la última tenía ocho añitos no bueno porque no puede sí entonces allá todo el mundo y hay algunos lugares aquí en latinoamérica donde el señor que tenga dinero y pueda mantener más de una mujer pues téngala eso está de moda en este momento las relaciones multifamiliares un hombre con cuatro mujeres y ninguna pelea así debe ser espectacular alfredo gutiérrez que se va para los reyes el reinado vallenato los 50 años él compuso un tema musical que en su época cabo su escozor con dos mujeres la vida es dichosa si la una se pone brava la otra se pone contenta y que ha pasado que mucha gente va debido a la misma situación tan precaria que hay hoy en día pues imagínense unas dos mujeres solas abandonadas por sus esposos con hijos y de pronto encuentran una persona con quien convivir compartir y entre formar una mini comunidad donde se empieza a construir una mejor familia pues es una estrategia y es una posibilidad eso se llama tabú la gente le pone mucho tabú a muchas cosas en áfrica hay mujeres que son matronas matriarcas así debería ser el mundo mandado por las mujeres y estas matriarcas o estas matriarcas pueden tener cinco o seis maridos y nadie les dice nada ni entre ellos se pelean entonces debemos acabar con estos estereotipos sociales impuestos que todo el mundo condena que todo el mundo juzga y que todo el mundo dice eso no está bien bueno pero eso no es problema de absolutamente nadie más de quien lo vive otra vez en el mundo de la magia no existe el bien y no existe el mal existe la estrategia de la supervivencia y bajo ese orden de ideas pues quiero decirle a mis amigos que me escribieron que cada persona es totalmente libre de tomar sus decisiones a que es que está engañando al esposo y que como así que eso es hacerle honor a eso y que no para nada es simplemente una cuestión de ellos allá en su fuero interior mi respuesta sigue siendo la misma por favor siéntese y hable con su esposo defina y si ese caso se parece y de esa forma puede estar con toda la gente que quiera sin problemas pero una situación de estas de 15 años que eso ya es media vida eso es muy difícil de acabar es muy difícil de cortar tanto para uno como para el otro bueno son situaciones muy complicadas y solamente dependen de cada persona que las vive no soy quien para juzgar la vida de nadie y muchísimo menos para decir si le gusta no lo haga lo reitero he comentado varias veces esto con la venia de todos mis amigos abogados la doctora mónica en cali la doctora carolina en cartago el doctor leóncio hernández la doctora maría en méxico y muchos amigos abogados no estoy de acuerdo con que un ser humano llámese magistrado o juez de la clase que sea en el gobierno que sea no estoy de acuerdo con que un cura o un seguidor de cualquiera de los 7 mil millones de dioses que existen en este planeta ni ningún ser humano pueda ni legislar o sea crear una ley pueda condenar pueda sugerir pueda si acaso imponer algo que un ser humano quiera hacer consigo mismo de su piel hacia adentro nadie puede llegar a decir eso venga que si usted es masoquista y le gustan muchas cosas es de su piel hacia adentro que si una mujer tiene el derecho de abortar totalmente tiene todo el derecho de abortar porque su cuerpo es de su piel hacia adentro quien le puede decir a usted oiga no se coma un dulce le está prohibido comerse una chocolatina le está prohibido disfrutar un helado un vaso de agua fría en una tarde de calor quien le puede imponer a usted un límite a eso una prohibición a lo que le gusta como como alguien podría legislar ir en contra esa libertad de lo que una persona desea de su piel hacia adentro eso ocurrió en la época de la esclavitud y siguen esclavizando mucha gente cuando la gente le prohíben algo que le gusta otra cosa muy diferente es cuando el médico le dice venga señor tenga tiene un problema de azúcar resérvese por su salud por su bienestar por su vida pero usted quiere comer azúcar sigue y se muere a la gente que toma licor venga hombre usted puede tener cirrosis un daño hepático y un hígado dañado no se recupera por favor deje de tomar es una sugerencia la niña estrato 21 que se enamoró del chico estrato 2 y para todo el mundo le parece caótico pues esa relación como le parece que fulanita si la niña que tiene tres carreras la niña que estudió en francia en europa de cual marido por ese con ese marihuanero con ese ampón con ese no sé qué con ese sí sé cuándo pues si ella le gusta y algo encontró aunque eso tiene sus sus aplicaciones no es muy simple mire una mujer o un hombre ejecutivo elegante estudiado intelectual culto con no sé cuántas maestrías y ph pues esta persona está rodeada de gente de su propio estilo muy célebres muy enmarcados muy planchados donde hablan de todo este tipo de cosas donde son muy 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 cuidadosos en sus detalles en su gran glamour porque ese es el mundo en el que andan tienen que ponerse un vestido súper elegante después para que fuera un desfile de mosca todos los días el cabello arreglado las uñas arregladas los zapatos lujosos y cuidado repite zapatos en el mes porque le van a criticar es una persona muy plástica muy enmarcada dentro de ese mundo pues sí es clásica porque le toca le toca aceptar ese tipo de cosas así no sea su personalidad con quien se casa con una persona igual pues sí porque es un mundo es donde se encuentra pero de pronto esa persona tiene la chispita de locura allá en su corazón y tiene ese lado oscuro rico aventurero de ponerse unos jeans unos tenis irse a una panadería y comerse un par de huevos cocinados en la calle con un pan y una gasegosa y no le pone tanta tiza a la vida y quiere irse una noche a acampar y quiere estar en la mitad de la montaña y sentir el frío y sentir el fresco y hacer locuras y hacer chistes y poder ser libre si no tienen problemas y le toca irse ya a orinar detrás de un palo pues eso no se haría en el mundo elegante no como que tal la señora con esos vestidos de lujo pues casi de colección vaya a levantárselo para orinar detrás de un palo nunca va a pasar eso pero si esa persona de pronto encuentra ese afín ese esa cercanía de libertad pues amigo mío olvídese hay mucha gente que cambia palacios y tesoros por cabañas de locura donde la van a pasar muy bien entonces nadie puede juzgar a nadie eso depende es la libertad de cada cual bueno con esto cierro el tema en los correos de esta mañana es mi punto de vista no es la verdad es de lo que se ha vivido en la vieja religión cuando todo era libre hay que se quiere ir vaya par si esto le hace feliz háganlo si le gustó sígalo haciendo si le sigue gustando pues sígalo haciendo quién le puede condenar a que el daño que se le causa de otra persona la magia lo tiene muy claro no son nunca se debe mentir ni engañar aunque eso forma parte de la estrategia no vale la pena porque porque precisamente uno tiene que tener la capacidad de encontrar la estrategia mejor sin mentir sin engañar con una buena estrategia todo el mundo puede aceptar todo y hasta volverse cómplice eso es lo más rico en el amor ser cómplice de locuras bien una invitación para todo el mundo a partir de las nueve de la mañana que se quedó nelson mirando mario más además como que venga que está diciendo venga en lugar de juzgar a su pareja y de pelear con su pareja por una fer por una aventura porque no lo piensa por un momento porque no se vuelve cómplice es así como uno se vuelve cómplice de la novia que quiere mantenerse la que quiere mantenerse no sé cómo y que le toca pues para ponerse esa ropa con la que se va a trabajar y no tiene derecho y no le dicen nada corta camina nos comemos una milhoja te comes un bizcocho y no importa yo te hago el cuarto y mañana te ayudo a madrugar a entrenar para que quemes esas calorías pero disfrútate esa milhoja y cómetela sin cucharas sí que se llene la arequipe la boca y todo pues sí después le dan un besito dulce ya bien pero es así se piensa como la vida religión una invitación mañana para todo el mundo no se van a quedar sin el ritual del viernes 13 mañana jueves fin de semana para los que alcancen y ofrezco disculpas a los que no alcancen mañana de pronto voy a preparar un espejo mágico encantado el viernes 13 para quienes no pudieron hacer el ritual y que les sirva también de cierre vamos a estar mirando con junior con michael y aquí con toda la gente con natalia lo que vamos a preparar para el viernes 13 para quienes no alcanzaron a hacer ritual no les puedo recomendar que hagan nada en la casa pero voy a mirar que les puedo preparar para protección les parece es una promesa bien mañana 9 30 la mañana mundo buenos días desde la ciudad de girardot y a partir de las 9 de la mañana atención al público en todas las sedes no sé quién sin la albahaca morada la esencia mágica del poder la albahaca morada mañana a partir de las 9 de la mañana quiero darle las gracias a todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía de este mundo de locos bienvenidos aquí no aprendemos nada recordó les ayudamos a recordar algo que ya sabe no soy portador de ninguna verdad no me la sé todas no soy un sabe lo todo mi título es loco ese es mi título me gusta la locura de la naturaleza y bueno es un médico un abrazo para todo el mundo y un abrazo gigantesco para toda la gente nos vemos mañana 9 de la mañana todas las sedes de wicca 9 30 la mañana mundo buenos días feliz noche chao